Acabamos de llegar a la montaña, pero es que nos hemos perdido Es lo que nos han dicho, se tiene que subir por aquí O sea, es súper estrechito, sin mantenimiento, difícil y creemos que ha sido una mala idea Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo... Domingo, no hay media de la mañana 16 de junio, qué fuerte, 16 de junio Esta semana estuve viendo un día con Pau, vídeos justo de hace un año Y es como, tío, cómo ha podido pasar ya un año, qué fuerte En Chicago y todo, no sé, no tío, como morriña Y hoy nos vamos a un hiking que, por lo visto, es bastante empinado Son 9 millas, que no sé cuántos son en kilómetros, pero una barbaridad Porque serán como casi 5 horas de ida y de bolita Y nada, estamos esperando a Cris Yo me he levantado 7 y media a terminar una cosilla que quería para el vídeo Y a hacer la miniatura Ya son las 9 y media Les he ido corriendo porque hemos quedado a las 9, pero menos mal que se han retrasado Porque a las 9 justo he terminado de subir el vídeo, la miniatura, no sé cuánto Y me he ido a vestir corriendo Cuando le he escrito en plan, avisa cuando salgáis Y me ha dicho, salimos en 10 minutos y ha sido como Así que nada, creo que incluso me da tiempo a prepararme un té Y nada más, que os venís con nosotros Hemos preparado aquí snacks porque no creemos que vayamos a comer en la montaña Almendra, plátano, agua y agua de coco ¡Gracias! 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 Hemos hecho una parada, llevamos 1000 feet ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sube! ¡Mira! Ahí pone que llevamos un poco más de la mitad Y acabamos de parar porque hemos tenido que meter a Gigi porque la pobre ya se lo pensaba cuando veía una cuesta Y vamos destrozado, ¿verdad Pau? ¿Cómo vas tú? ¡Estoy muerto! ¡Muertesico! Yo estoy destrozado O sea, no tiro de las piernas, en serio Me duelen muchísimo Muchísimo Es que ahora tenemos que subir eso No, no es ninguna broma Es lo que nos han dicho, se tiene que subir por aquí Y de hecho ahí arriba se ve gente Esto es muy bestia, ¿eh? Hay que subir eso O sea, estoy flipando Pau, ¿tú crees que podemos con Gigi en la mochila y todo? ¡Claro! Gigi puede ir con todo Sí, Gigi ¡Estamos muertos! Llevamos 2 horas 2 horas, más de 2 horas 2 horas y 10 minutos Y todavía queda toda la bajada Ella puede 10 horas más así ¡Qué tía! Estoy muerta ¡Cosita! ¡Aquí! 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 Ya hemos llegado, mirad, ahí está el buzoncillo ese que es como lo que se ve cuando llegas aquí, más aparte de las vistas que ahora las voy a enseñar, porque estoy aquí sentada y zapado, y hemos estado tomando un plátano y supienso y descansando, ellos han llegado como media hora antes que nosotros, bueno es que no lo he dicho, pero es que nos hemos perdido, como media hora, 40 minutos, porque está como señalizado, pero como cosas que ponen a gente, no está señalizado en plan, bien, y el camino pues es lo que he oído enseñando, o sea, va marcado por lo que ha pisado la gente, no es que haya un camino y no sé, me ha parecido súper dura, hemos tardado eso, dos horas y media, dos horas 40, algo así, me ha parecido súper dura, súper dura, súper dura, súper empinada, y bueno, ellos han tardado, dicen que han llegado media hora antes que nosotros, y uno de ellos tarda una hora 40, y yo digo, no sé cómo lo ha hecho, no lo entiendo, porque ha sido tremendo, cuando hemos estado en las rocas esas que os he dicho, mirad lo que hay que subir ahora, pensamos que después de eso ya se subía, y después de eso ha quedado como 40 o 50 minutos más, tremendo, tremendo, pero la vista es súper bonita, y aquí sí está muy de gusto, lo pasa que ahora nos toca bajar, ahora vamos a ir por el camino fácil, porque este era muy empinado, y para bajar, pues eso, nos da miedo hacernos daño en las rodillas, en los tobillos, entonces vamos a ir por el camino fácil, que es más largo, y pues eso, pueden ser como dos horas y media, tres horas andando, así que nada, nosotros solamente soñamos con llegar a casa, y va, llegar a casa y hacer una pizza, madre del señor. Lo hemos conseguido, ya estamos aquí, mirad, ahí está el cartelito que grabé justo al subir, ¿cuánto hemos tardado de tiempo? A mí sí me ha parado ya el reloj. ¿Dos horas? No, menos. ¿Menos de dos horas bajar? No salió como a las dos y cuarto. Son las cuatro y veinticuatro, dos horas, pues muy bien. Ahora ya, o sea, no, no lo creemos, pero ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro, de hecho Íñigo y Cristina han dicho que era de los más difíciles de por aquí de Seate. Sí, Íñigo y Cristina dicen eso. Bueno, que lo han visto en internet, que lo han visto en internet, ha dicho. Vamos de mierda hasta el cuello, o sea, de este polvillo sí que se te pega el sudor y se convierte en parrillo, pues por encima de los calcetines, y entre los legs y el calcetín, sí, esfoliante, total. ¿Qué recomendación? Total, de llevar allí en brazos la camiseta, todo. Ahora al coche y directos a la ducha, que ganas, madre mía. Se nos ha roto la correa de Gigi, de lo que tiraba ya bajando, porque bueno, ahora la ves en brazos, la he llevado Pau, la he llevado yo, la he llevado Pau, la he llevado yo, o sea, bueno, nos hemos turnado y en uno de esos ratillos que ha ido andando, tiraba tanto de la cuerda, que se la ha cargado. Así que nada. Tengo que ir al baño. ¿Bajar al baño? Venga. ¿Qué tal la excursión, Gigi? ¿Hasta los cojones? Tremendo como vengo de mierda, mirad las zapatillas y aquí el corte. Nos acabamos de bajar del coche, ahí se van Cris y Íñigo y le hemos dicho que en vez de dejarnos en casa, nos dejasen en el Whole Foods para entrar a comprar un par de cosas que nos hacen falta, porque Pau quiere cenar pizza. Bueno, cenar, comer, Pau, porque ya toda es comida, venida, cena, todo. Solo comimos los frutos secos, eso y el plátano. Y la verdad es que yo tampoco es que diga mucha, pero creo que estoy tan cansada que lo único que quiero es ducharme. Y lo único que quiero es una cervecita y algo bueno para comer. Pero ya está, o sea, estoy muerto. Estamos muy cansados. Yo creo que va a ser una ducha de esas de cuando te estás muy cansado, te duchas, te sientas en el sofá y te hace el cuerpo, vamos, masajes de lo agústico que te estás quedando, ¿verdad? Y nada, eso. Vamos a entrar aquí, a coger cuatro cosas rápido y para casa. Ya estamos en casa, de hecho llevamos tanto rato que se me ha olvidado grabaros que hemos cenado, porque ha venido sin rin, bueno, nos duchamos, preparamos para la lavadora, ahora acabo justo de poner la secadora. Hemos hecho una pizza, hemos cenado, ha venido sin rin, se ha comido un trocito de pizza aquí con nosotros y se me ha olvidado por completo, o sea, es que estamos tan cansados, en serio. Mira allí, no se mueve de su sitio, con sin rin, ha estado encima de ella durmiendo, no sé, súper, súper, súper cansado. La verdad es que pone en internet que es uno de los más, o sea, pone como fácil, normal, como un poco challenging y luego peligroso no, como de muy difícil y este es de los más difíciles. Y yo que se estábamos contándole ahora a sin rin, ella no paraba de reírse porque ella iba a venir, pero no esta mañana ha escrito que prefería quedarse porque, bueno, le duele bastante la espalda y que prefería quedarse porque no quería arriesgarse eso, a subir tanto cuesta arriba y que luego le doliese y estás toda la semana a jorobar. Entonces, pues nada, esta mañana escribió que pasaba, que había estado leyendo en internet y que pasaba. Me escribió cuando estábamos nosotros allí, en plan de cuando vengáis me avisáis que quiero ir que me contéis y ahora no paraba de reír siempre. Decía, lo siento por reírme, pero es que menos mal que no he ido, es que estamos muertos, es que ha sido y el momento de perdernos, qué miedo, ¿eh, Pau? Pau estaba tratando de mantener la compostura y yo estaba en plan de, tío, claro, por aquí hay osos y todo. De hecho, el compañero de trabajo de Pau el otro día le dijo que mientras la mujer iba a tirar la basura, vivía un poco en las afueras. Estamos en el contenedor, o sea, no me hacía ni puñetera gracia estar en mitad de la montaña sin saber el camino de vuelta porque no había señales ni había nada. O sea, de repente te encontrabas uno en plan de, has llegado a los mil feet de elevation, cosas así, pero no había señales de sigue por aquí, sigue por allá. Y Pau, cuando hemos vuelto ya al lugar, me ha dicho en blanco también que sabía voy a un montón, pero que quería como tratar de mantener la calma. ¿Cómo hemos vuelto al lugar? Porque Dios ha querido que en un momento tuviésemos un poquito de cobertura y hemos podido mirar Google Maps y aunque no nos dejaba a buscar, sí que se veía el caminito. La brújula siempre funciona, entonces como que hemos intentado ir para esa zona, para esa zona, hasta que hemos visto gente y así nos hemos encontrado. Nos sentimos súper orgullosos de haberlo hecho, pero, che, qué panorama. Pero vamos, yo si me pierdo ahí no me voy a encontrar. Ahora supongo que nos veremos un capitulillo de Merlí que todavía estamos viendo. Voy a recoger todo lo que veis por aquí, en la cocina. Vamos, lo voy a meter en el fregaplato, por lo que piso hacer. Vamos, la N con la A voy. Espérame un capitulillo y a la cama. Así que nada, voy a cerrar aquí el vlog. Espero que os haya gustado. No sé lo que habrá resultado porque entre que cuesta arriba no grabé mucho, luego cuesta abajo tampoco. Me hace sentido que no he grabado mucho, pero es que ha sido tan complicado que te prometo que lo último que yo pensaba era coger la cámara, que en otros hiking sí que os he cogido la cámara y os he grabado. Pero es que en este era imposible. Espero que aún así os haya gustado, que si me deis un like por estos campeones que han hecho uno de los hike más difíciles del estado de Washington. Y nada más, que me dejéis en los comentarios si habéis tenido alguna experiencia así, haciendo alguna excursión que esperabais que iba a ser normalilla y ha sido brutal. Si os habéis perdido en el monte, en la montaña, donde sea. Y nada más, que yo os mando un beso enorme y gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. Adiós. Chau.